¡Largaron el premio Dolmen Gun! Trata de hacer la volantilidad rápidamente por el lado dentro de la pista del 3, que pingazo. Estira medio cuerpo de ventaja sobre el 4, que pardo está ahí. Viene ganando terreno a la tercera ubicación por dentro, el número 5, Zahim. Cuarta ubicación por el centro de la pista para el 6, Pulpito Corazón. En tu ubicación abierto viene corriendo el 8, King Royal. Pasan la demarcación de los 800 metros, los primeros 400 en 22, 96. No hay variantes como puntero el 3, que pingazo. Cuerpo de ventaja sobre el número 4, que pardo está ahí. A la tercera colocación se viene arribando por dentro el 5, Zahim. Cuarta ubicación por el centro de la pista para el 6, Pulpito Corazón. Enfrentan la señal indicatoria de los 400 metros. Van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo va a hacer este instante con lucha a la vanguardia por dentro. El número 3, que pingazo. Pequeña ventaja sobre el 4, que pardo está ahí, que lo empareja y pasa a comandar. En la recarga viene estropezando abierto el número 6, Pulpito Corazón. Últimos 150 metros, práctico, arregló el 4, en 6 de camino. Dos cuerpos de ventaja sobre el 6, a tres largos el 5. Pocos metros, práctico, se impone el 4, que pardo está ahí. Tres cuerpos de ventaja sobre el número 6, Pulpito Corazón. Tercero el 9, Marseyes. ¡Ey, cruzaron, ética!